Hola amigos, mi nombre es Dana Paula Vanegas Ortiz, vamos a jugar a los animales, vamos a jugar a los animales, vamos a jugar tú y yo. A mí me gusta el sonido que hace el gato, a mí me gusta el sonido que hace la serpiente. Chau amigos, eso era todo por hoy, hasta la próxima.